Estudios científicos en torno a la privación del sueño registran alucinaciones y episodios psicóticos después de 96 horas de insomnio. Hay casos documentados de sujetos que, tras cuatro días de vigilia, manifiestan sensaciones de terror extremo que los lleva a sufrir colapsos mentales y físicos. Los sujetos aseguran estar transitando una especie de limbo entre el sueño, la locura y la muerte. Esta película trata acerca de eso. Ayer pasó cinco horas dibujando. Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional. ¿Cómo están, Cybersouls y cinéfilos? Me da un gustazo estar con ustedes. Yo soy Nes. En una review más de cine, en esta ocasión No Dormirás. Esta es una producción argentina hispano-uruhuasha. Entonces, por eso nos vamos a dar cuenta de repente que no entendemos alguna palabrita. Pero fuera de eso, tenemos una premisa bastante interesante. La película trata acerca de un grupo de teatro que decide experimentar con el insomnio. No dormir por varios días para poder llegar a niveles insospechados en sus actuaciones. Esto lo hacen desde un hospital psiquiátrico recreando una obra que los mismos pacientes hicieron en el pasado antes de morir. Todo esto va a llevar a nuestra protagonista principal a sospechar que esto es más que una simple obra. Y también a los mismos actores o a los espectadores a niveles insospechados para un gran final. Que incluso nadie se espera. Vamos a empezar con los actores. Me parece que Belém Rueda es la que lleva el peso de esta película. Es una mujer con muchísima trayectoria. A mí me encantó verla en el orfanato, en la película de Mar Adentro, Los ojos de Julia. Bueno, es una actrizaza definitivamente. Y ella es la que lleva la batuta de varias cosas. Desafortunadamente, ella es como la coprotagonista. Ya que la actriz principal es Eva de Dominique. Y es la que nos debe o nos debía llevar durante toda la historia. Y transmitirnos todas esas emociones del trastorno del sueño. Desafortunadamente, siento yo que la actriz es como una especie de flat palo. Que no se mueve mucho. Es muy bonita. Pero yo nunca sentí tensión al verla. Nunca sentí miedo. Nunca sentí que me transmitiera algo. Y por ello mismo, no creó empatía conmigo por lo menos. O tal vez con los espectadores. La trama es algo lenta al principio. Pero resulta ser interesante. Es intrigosa. Y aquí viene un punto muy interesante. Nos la venden como terror. Pero terror, terror no es. Esta película realmente es suspenso. Intriga. Una conspiración y voyeurismo. Así es como yo la podría definir. Pero terror, pues solamente en el trailer. Que hay algunas cositas como lo editan y todo este rollo. Que ya cuando estás en la película. Yo no sé por qué. Muchas de estas películas de suspenso y misterio. Pues te las van vendiendo como terror. A lo mejor por el hecho de que. Pues la gente se puede animar mucho más a verla. En lugar de que tú le digas. Es una película de suspenso. Pues puede crear otra visión en el espectador. Finalmente. A mí no me asustó. Pero me interesó el juego del insomnio. El misterio con el que se estaba tratando. Sin embargo, aquí viene el primer problema. Todos o casi todos los actores. Estaban muy metidos en su papel. De que ya tenían varios días sin dormir. Entonces esto se notaba en los ojos de cada uno. En las facciones. Hasta en el maquillaje. Pero desafortunadamente. En la actriz principal. No. O sea. Sí muy bonita y todo el rollo. Pero como les decía. No me transmitía eso. Y eso hacía que me saliera de la película. Otra cosa importante. Es que no explotaron al máximo. Todo este rollo del insomnio. ¿Cómo va sucediendo? Ellos por ejemplo. Tenían unos silbatos aquí para despertarse. O para que sus compañeros les ayudaran a despertarse. En caso de que sintieran que se iban a dormir. Y este tipo de cosas. No sucedieron dentro de la película. No se usaron casi. No se vio que los personajes realmente tuvieran sueño. Que estuvieran al borde de la locura. Como se habla. Tanto de cuando no duermes 3, 4, 5 días. Que empiezas a alucinar. Y todo este rollo. No se explotó. Por otra parte. Juega muy bien con las cámaras. Lo hace muy bien. Hay unos dollies preciosos. Hay cuestiones ahí. En donde ves la cámara en plano secuencia. En 360 grados. Luego regresa. Como si fuera una obra de teatro. Se siente viva. Pero a la hora de los scare jumps. A la hora de que debe de haber un susto. Parece o me pareció a mí. Que debió haber sido mucho más rápida la edición. Mucho más rápido el movimiento de cámaras. Y podremos decir que esta es una película a la vieja escuela. Faltó definitivamente ese momento donde los personajes explotan a la locura. La psicosis colectiva. La locura. El caos de estar ahí. En un hospital psiquiátrico. O sea. Yo no sentí el peso del hospital. Por ejemplo. En la película del orfanato. Sientes el peso de la casa. Del lugar. De donde murieron los niños. Etcétera. Entonces aquí. No se siente el peso del hospital. No se siente. Tienen todo para ser una película de terror. Y se queda en intrigosa. Se queda en una trama interesante. Pero sencilla. Además hay unos giros. Interesantes también. Al final de la película. Pero son algo predecibles. Entonces lo que pareciera ser una película que está experimentando con algo diferente. Porque junta el teatro con el ansomnio. Y con el subconsciente o lo paranormal. Termina siendo una película sencilla. Una película que si la puedes ver. Pero que no es tan disfrutable. Porque no te llena de esas emociones. Y de esa adrenalina que tú quisieras. Simplemente interesante. Por esa razón yo le voy a poner un 7. 7 esta película donde Belén rueda. Se ve evil. Se ve maléfica. Se ve boyaurista. Se ve que le gusta que lo. Ver a los artistas sufrir. Ella es la que lleva la batuta del grupo de teatro. Y. Caray. Mis respetos para esta mujer. Que se lleva completamente la película. Si te gusta el teatro. Si te gusta la cinematografía. Esta podría ser tu película. A mí me gustaría. Que a mí en los comentarios. Me pudieran recomendar. Alguna película que tuviera también que ver. Con alguna obra de teatro que se esté montando. O con alguna película que. Pues explote al máximo todo este rollo del insomnio. Seguramente habrá alguna otra por ahí. En algún psiquiátrico. Etcétera. Yo. Me viene a la mente en este momento. 12 monos. Una de las mejores actuaciones de Brad Pitt. Que he visto. Y también obviamente de Bruce Willis. Y muchos otros personajes que salen por ahí. Así es que déjame tu comentario. Se hace padre el rollo de la plática cinéfila. Y claro. Por supuesto. A mí me ayudas. Aunque sea con un hola. Me gustó. Una carita feliz. Porque YouTube me ayuda a posicionar este video. Si te gustó el video. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Y seguirme en mis redes sociales. Porque estoy regalando boletos. Para la premier de la monja. De hecho vamos a tener el review. Dos días antes. Del estreno oficial. Porque nos invitaron nuestros amigos de Warner. Y les agradezco mucho. Ahí en Cinépolis también. Que bueno. Pues siempre nos reciben. Con los brazos abiertos. Así que bueno. Pues vete preparando. Porque todavía falta una review. Me parece que alfa. Y después sigue la monja. Va a ser sin spoilers. Para que tú te enteres. Si realmente vale la pena verla. Y si da miedo. Y si no da miedo. O si solamente te vas a ir a reír. De los efectos especiales. ¿Vale? No te olvides. Suscríbete. Yo soy Inés. Y nos vemos. En la premier de la monja. Y en el próximo. Review. Esta va a ser la obra por la cual te van a recordar siempre.